A continuación, le presentaremos la tecnología FleetOp, que Cualitas, compañía de seguros, utiliza para reducir siniestralidad relacionada con colisiones y atropellamientos en cualquier gama de vehículos, desde ligeros hasta carga pesada. FleetOp utiliza un dispositivo que se conecta a la computadora del vehículo para obtener información sobre la velocidad de manejo, el kilometraje y las fallas mecánicas. Además, detecta las fuerzas G para poder identificar aceleraciones, frenados y giros bruscos. El sistema FleetOp encuentra tendencias de conducción por horario del día y los cruza con la información de accidentes. La combinación de estos datos ayuda a encontrar patrones de frecuencia y severidad. El conductor puede recibir alertas sonoras para avisarle cuando está generando desviaciones o eventos en su conducción. Mientras tanto, la información es recolectada en el sistema central de la plataforma y genera una calificación que tanto el conductor como el administrador de la flotilla pueden revisar. La plataforma permite recrear y compartir cada viaje que se genera para poderlo revisar con el conductor y ayudarle a mejorar. Además, FleetOp genera una serie de reportes enfocados al área de prevención y seguridad que han ayudado a empresas a reducir la frecuencia de accidentes hasta en un 60%. El enfoque y misión de FleetOp es ayudar a las empresas en ahorrar dinero en combustible, reducir accidentes y salvar vidas humanas. Por esta razón, le invitamos como cliente de Qualitas Seguros a utilizar esta tecnología.